¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son amores que solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores como esporádico Pero en ti quedarán amores Tan extraños que vienen y se van Que en tu corazón sobrevivirán Son historias que siempre contarás Sin saber si son de verdad Son amores frágiles Prisioneros y cómplices Son amores frágiles Son amores frágiles Prisioneros y cómplices Tan extraños que viven negándose Escondiéndose Escondiéndose De los dos Yo sabía que no llegaría Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Ya siné Ya siné Ya siné Ya siné Muchas gracias, New York Gracias